Atención señores, una noticia de aquí mi vida, mi amigo El Pacha revela que está haciendo mi amor, ¿qué es lo que está haciendo ella? El Pacha revela que está yendo a terapia para controlar sus emociones Así que ya ustedes saben señores, mi amigo El Pacha ha decidido mi amor, ir a terapia para controlar sus emociones Para ser una mejor persona, para ser un presentador bueno Así ustedes quieren ver mi amor, lo que él va a controlar Vamos a ver, vamos a ver porque no... Tíralo Ya por amor a Dios, no me partes Traten más ya, por favor, no me hagan más daño Píseme como si fuera una alfombra Píseme ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es destruirme? No corten, estoy hablando, respeten los líderes Tú sabes lo que yo he luchado para hacer el Pacha en mi vida Público mi amor, mi amigo Pacha va a iniciar a tomar mi amor terapia Pero por 5 años de control, pero por 5 años de terapia, ¿cierto? A mi vida, 5 años y aunque tú inviertas los 800 mil, mi amor, de la Maluma Tú no vas a conseguir nada porque tú tienes demonios dentro para allá A ti lo que hay que exorcizarte mi vida, a ti lo que hay que exorcizarte mi amor, sacarte ese demonio de ese cuerpo porque ahí está la malaya Hasta se montó la pica ¡Ay, Dios mío! ¡Fuera, piquenita! ¡Te voy! ¡Fuera, satanás! ¡Fuera, piquenita! ¡Fuera, piquenita! ¡Fuera, piquenita! ¡Fuera, piquenita! ¡Fuera, piquenita! ¡La paca de palo, que la tire! Señores, pero la pose yo Ok, miren ¡Fuera, piquenita!